El futuro metropolitano es el futuro de las grandes ciudades de Colombia, de las grandes aglomeraciones urbanas de Colombia. Definitivamente es un proyecto de asociatividad, de acuerdos políticos, de encontrar puntos para compartir, para construir juntos. Porque no es posible que desde el urbano nos estemos pensando cada uno dentro de nuestros límites sin reconocer el municipio que está cerca, el municipio con el que compartimos las funciones esenciales de la vida del día a día de una ciudad. Entonces creo que el futuro de las áreas metropolitanas es prioritario, definitivamente las áreas metropolitanas se fundamentan en acuerdos, en asociatividad, en acuerdos que se construyen desde la política, desde el diálogo, desde la construcción de una ciudadanía. Y son acuerdos de voluntades, pero son necesarios para tener unos territorios más sostenibles, más equitativos, mejor servidos, con una mejor infraestructura, menos penalizados por todos los rigores derivados del cambio climático.